Ay, ay, ay El que quiera perder su tiempo ¿Qué te... What the hell? Si tú entras a mi petri Tú vas a perder todo tu tiempo Ay Porque los videos míos Todito yo lo arrepiento Ay, ay, ay Nos fuimos Mmm Ay, ay El que quiera perder su tiempo ¿Qué te... What the hell? Si tú entras a mi petri Tú vas a perder todo tu tiempo Ay, ay, ay Porque los videos míos Todito yo lo arrepiento Ay, ay, ay Nos fuimos Mmm What the hell? Ay, ay, ay El que quiera perder su tiempo ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te...